La hermandad y cofradía de la Santa Caridad se funda a mediados del siglo XV con el fin de enterrar a los ahogados en el río y ajusticiados. La fachada de la iglesia representa el barroco sevillano. Destaca el patio de acceso dividido en dos partes separadas por un pasaje volado sobre columnas toscanas y decorado con siete paneles de azulejos de 1700 de origen holandés que representan escenas bíblicas. Estos rosales son los originales que se plantaron en el siglo XVI. Cuenta la leyenda que se mantendrán vivos siempre y cuando este espacio siga dedicado a ejercer la caridad. Estos rosales son los que se mantendrán vivos siempre y cuando este espacio se mantendrán vivos siempre y cuando este espacio siga dedicado a ejercer la caridad. La decoración interior de la iglesia se lleva a cabo por artistas como Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán y Bernardo Simón. Montepinera. ¡Gracias! La antigua sala de Cabildos, donde la decoración corre a cargo de Fulvarán. ¡Gracias!